Ya es muerto quítate Charrachurro, charrachurro, charrachurro Tarararararararararararararara Luego lo teníamos que manejar, tenía que ver Ajá Pero como el loro, vete que vamos a ir a tu casa Allá, estaba esperando, allá arriba Ajá Para salirnos a caminar Yolanda El loro no ha visto nada todavía, te quite usted que es una babosada ahí El sostén ¿A dónde lo tenemos? Ayy pues sí hombre pues yo loco no ah no he visto la yayle no ahí te le voy a decir lo que te mandé a comprar jajaja tráete de la mano no voy a andar ahí con que que voy a venir así para que veas le voy a decir que son los ahorros eso es mentira que van a gastar en tomar jajaja 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 no la vayas a botar ahí no vayas a botar todo eso churro jajaja 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 te mandé a hacer un regalo jajaja esperate charro 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 churro el regalo no es para ella si para ustedes Eva para los dos para el para el nuevo miembro de la familia pero mire pero tal vez nos equivocamos o no nos equivocamos este va a ser este macho alfa o va a ser este macha alfa macha alfa jajaja 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 vaya entonces volar a la barda pues va mira supongo que si le gusta a la jamie le tiene que gustar a la a la a la niña porque dicen que las emociones dicen que son dicen dicen para jamie un gran color negro un gran jajaja 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 no entendes si desaparecias de poco pisto mira lo que te pasa jajaja 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 no dejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Es una bolsita, la verdad Es un chaco de huevo rojo de los que traen de papas Ajá, de veras, de veras Machopo, reporte ahí expresivo El volado lo manda a un viejón que se llama Noé Solo así nomás, Noé ¿Lo conoces ahí ahí, mi no? No, no creo que lo conozco Él me dijo que quería regalarles algo, entonces Le voy a contar ahora todo lo que yo le preguntaba Así en, en parábola Ajá, pura política Porque él me dijo que quería hablar de una cuna Entonces, una de las cosas que salió la plática Y el oro me dijo que ya tenía cuna Entonces yo le dije Aquí no hay, ahora ya tengo eso Fíjese de ello que ya tiene cuna, le dijo Entonces, le podemos regalar medio Entonces, entre los dos llegamos a la corte que le comprábamos a esto Está medio comprando, quiero regalarles eso a Loro y a la llame Con mucho amor, me dijo que algo sencillo, me dijo Pero, espero que le sirve algo Pero Loro, revisalo A ver si viene un rollo de pisto por ahí O algo así Ajá Jamie también voy a revisarlo Porque Loro El Loro va a decir, aquí voy a meter mi bolse Me gusta porque tiene espejo Que es mío Lo voy a tomar la iniciativa Lo voy a tomar para que las pongas para la casa Lo voy a tomar para que las pongas para la casa Lo voy a tomar uno La suya, la de la bebé y la de la Jamie Para que las pongas todas mis lociones Lo voy a tomar Aquí va a ser el reloj Y la joya que tengas Ajá Y el patrilón Este aquí es porque tiene llave Loro, no es fuertes que es chinero Si, está bien bonito Lo compramos así porque como yo le pregunté a Loro Y me dijo que era niña Me dijo Entonces después lo compré así Y le digo yo ¿Para qué lo vamos a pintar? Está bonito. Si sirven niña o niño. ¿Te va a servir valor? Dame la foto aquí. Foto para el Face. Voy a poner detallitos para mi niño. Que le compro. Ahí está lo más barato que le compro. ¿A dónde te lo acomodamos? Tengo que organizar toda la sala. El comedor. Los sofás. Los sofás también. Está bien bonito. Muchísimas gracias. Sí, es bonito. ¿A usted le gustan los negros? ¿Tiene que ser gemo? Es una vampirita. ¿Cómo se llama? Tiene que estar mirada en la casa. La doctora Juguete también. Mañana a las 9 de la mañana. Se ve. Se ve. Ahí parado. Pensé que José Ángel iba a ponerlo. ¿Cómo quiere que lo dejemos aquí en el corredor? Para que ya no me cueste. Está bien bonita. Me metámoslo entre todos. Me metámoslo. O sea, la 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 la. La andamos jadando dijo que él. ¿Y nomás por qué? Yo también. Yo le chilo un poquito de la gaveta. Me quitamos hasta de abajo. Yo para mi hijo lo es. No, pero para ahí es esta. Para que le pueda agarrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La calle ahora se quedan echados por dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame la vuelta. Para que quede bien un poco de la vista. ¿Qué pasa? Espera más para allá. Porque si llueve tal vez la va a respingar. ¿Para qué hora lo voy a entrar? Para que se lo quiera comprar que lo vea bien desde la calle. ¿Vamos para atrás? No me está lleno. Pero si yo ya no aguanto porque esto lo quiero levantar. Tienes ropa. ¿Loro pero esta onda no tenías nada para la niña todavía? ¿De qué? ¿Ropa o...? No, digamos ropero. Ah, ¿para ponerme? Jamie pero pase por ahí hasta la parte del loro ahí para que... No, 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 no. No, si ten plan. ¿Y la fecha del pues sí? De la avenida del... ¿Cuánto falta? Ajá, pues sí, cuánto falta. En octubre ya. ¡Oye casi! Alineamente. ¿Y nombre? Nada. Supongo que... Supongo que cada quien tiene tiene... O no pensaron así o los dos dijeron a este le vamos a poner o usted dijo uno... Yo también pensaba. aquí la Jay me manda siente que ya valió todo aquí se echa de ver que la Jay me manda ¿por qué? bien hecho de ver el loro cuando la Jay me habla esta noche la cara así para que vean el respeto que le guardo no pues si no han pensado así en el nombre o ya cuando ya pensamos ya tenemos como cuatro ya maniados pues si pero nosotros queremos saber el chavo pues si yo necesito este no este a mi el que yo si le quiero poner es Madison pero si porque ahí la mayoría de veces hacen como bien como hacen pedo por los nombres y por si no llegara a furular ese ahí en la ¿cuál? Graciela ¿cómo se llama la madre de la Graciela? Marta 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 Graciela ah fíjate que si y vos ¿cuál ha pensado vos? en una conclusión llegamos ¿eh? no me dio un mensaje ni un nombre no si para vos a ser niña así como decir le vamos a poner este o pues si o algo así va desde el momento que vos te diste cuenta que iba a ser niña no pensaste en alguno lo que pasa es que a mi siempre me gustaba el nombre de Stephanie pero está muy muy común aquí no que el nombre sí no tiene nada malo ¿y cómo va a ser tu hija? Madison Stephanie pues nada me sirve y ya está todo allá ya le voy a poner el nombre como ella quiera porque los dos van a la alcaldía los dos papás no ahora 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 el oro le puede le puede no pero lo que pasa es que en el hospital cuando los plantares ella va a dar los nombres no pero este Memo un primo mío ahorita acaba de ir a sentar tres ¿qué? porque a él le echaron el cargo y no es todo bonito que sea andé bueno ahorita ya andé porque los va a sentar y ya le dijo el nombre pero mira pero mira tenés que digamos que anotarlo de veras porque te van a preguntar o sea letras y toda la onda no le van a poner unas letras todas raras o te lo voy yo te pido que lo anoté para el oro sí ajá y en unos siete papeles porque peligroso pierde uno ya va a hablar a la tralombia a la alcaldía no le voy a poner no le voy a poner Gregorio por allá porque entonces sí no pues sí y el segundo nombre todavía no ese no ese no está así como en veremos ajá Madison Stephanie ¿qué edad? está bueno ajá sin paja queda por ahí va a mostrar tal vez uy cuidado el oro es de que yo hubiera pensado en un nombre de marrón porque no se falla vamos José Ángel pero ¿qué más? José Ángel sí se van a desgraciar en la pobre criatura todavía y como un Raúl Raúlito ahora órale 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 cuarta no pero sí de nombre así que es original Madison Stephanie sí Stephanie está pero como ¿cómo te digo? ¿el nombre de Estefany? no sí claro porque también ahorita ¿qué voy a decir? lo menos lo volteé en el revés ¿qué es otro nombre? el Mario de Estefany ajá está así no más no más sí uy cuidado chucho por favor dejen de pelear chucho dante no me vaya a mirar dante llamo dante es que salía uno que le decían dante pico de dante la película no dante es el que sale en la película de Cócova sí ajá ahí sale yo no sé si es chuchito ahí es la lengua dante Diego se parece chucho a ese ajá y ahora Elena loro y preparado ya con todo el ropa este la cuna la tenés este el ropero ya lo tenés camita no la cuna porque cuando las niñas crezcan en la cuna van a dormir no pues sí pero ahí van a dormir hasta con unos tres años ya que tenga si lo que voy a tener es el piso aquí para cuando empieces a gatear ajá fíjate que aquí se las niñas se va a raspar fíjate con un par de machetazos yo siento que llegan al temple un par de machetazos está muy cercadita con un par de machetazos tiene un par de machetazos y me va a quebrar a mí no me gusta sacarte entonces vamos a comprar uno nuevo primero empezó a plantasear sí pero ya aquí ya está más fácil esto esto es todo chupo pero ya al poner aquí algo ya ya es el algo sencillo que es la cerámica de perdida o alfombra alfombra hermano a ver para que no se andan raspando ahí las niñas para arriba imagínate vamos con alfombra aquí vamos a poner las cajas de alitas a comerlas las que come todas aquel el pulgón aquel bueno entonces muchísimas gracias por haber confiado también ahí en Juanchón y haber mandado bueno al menos a mí me gusta el color aunque fuera aunque fuera para mí el volado yo sentía que está bonito el color aunque sea para hombres no sé si porque yo tengo un instinto te está volviendo como mariposón como que está tronado y a reverse ellas son las uno que tiene femeninas X, Y y Y, Y bueno todos saludos y bendiciones para regresar en el próximo video de hoy